Mañana se ha realizado una operación en flagrancia, entregarle una cierta cantidad de dinero a cambio de una garantía. Esta garantía sería una cantidad de 5 mil dólares y a cambio de eso le iban a entregar 100 mil dólares. Este sector centro-norte de la ciudad, obviamente se lograron identificar a las personas sospechosas que iban a participar en este ilícito, encontrándole en primera instancia a un ciudadano de sexo masculino, el mismo que portaba una mochila y que pretendía entregarle a la víctima, que portaba en su interior varios paquetes, obviamente presuntamente de dinero, con su billete de nominación de 20 dólares, puestos en fajos, con lo que le pretendían engañar a la víctima. Luego de esto, el resto de la organización o de este grupo se encontraban esperándole en la parte posterior, obviamente en un vehículo de placas de la SUAE, donde de igual manera mantenían este tipo de recortes de periódico y de dinero también en su vehículo, teléfonos celulares. De igual manera, el modus operandi era realizar la operación al someter a la víctima a entregarle una mochila con este presunto dinero y posterior a ello salir hasta la provincia de la SUAE. Gracias. 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 Gracias.